en casa. Así es, estamos acá a la espera del eclipse, o en realidad es un eclipse parcial de luna, ante esta luna llena que es la última del invierno, así que tiene todos los componentes y Álvaro y Gisela Campos, que yo sé que le gustan estos temas. A mí me encanta, yo te escucho todos los astrólogos, porque qué tenemos que hacer en un eclipse de luna llena, esta es luna llena en Pisces, es así Sofía, ¿no? Exactamente, exactamente, es una luna llena en Pisces, y vos sabés que estoy acá con Walter Gacía, que es divulgador científico, para que nos cuente qué vamos a ver, todavía no empieza el eclipse, pero falta muy poquito, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto estar de vuelta con ustedes. Los escucha igual Walter, así que si quieren ustedes consultarle, pero queremos saber qué se va a ver hoy. Bien, lo que vamos a ver hoy, dentro de un ratito, va a ser el inicio de un eclipse parcial. El eclipse parcial es cuando justamente todo el disco no ingresa en el cono de sombra de la Tierra. Entendamos que un eclipse se produce cuando se alinean tres cuerpos. En este caso, los tres cuerpos estarían constituidos en este orden, Sol, Tierra y Luna, donde justamente la Luna se posicionan por detrás de la Tierra, alineada perfectamente con el Sol, y obviamente la Tierra propiamente dicha. Y bueno, y en ese cono, lamentablemente, por muy poco, no ingresa por completo. O mejor dicho, no va a ingresar por completo. Pero vamos a tener una parcialidad, a eso se le dice parcial. ¿Por qué tiene tanto de místico el eclipse? Sobre todo cuando es de Luna, se habla tanto, ¿no? Los eclipses de Luna, más bien dicho, la Luna siempre ha tenido mitologías y culturas e historias románticas. Entonces, también, obvio, no saldrá aquella persona que hable justamente de la Luna de sangre, que es tipo de eventos que se producen cuando hay un eclipse total de Luna. Pero en este caso, si estamos hablando de la Luna, siempre predomina el amor y justamente cuentos e historias o mitologías que hablan justamente de ella, enamorada por el Sol. Gisela, tiene mucho que ver. Claro, Walter, yo me lo imaginé recién cuando dije lo de la astrología, me dirá, no, me compares una cosa con la otra, dirá, Walter. Bueno, pero a vos te interesaba por lo otro. Claro, porque, viste, Walter, dice que empiezan y dicen en qué signos se verán más afectados por el eclipse y todas esas cosas. Bueno, esas cosas también las leo. Y la cara de Walter como diciendo, no, Gisela, eso no. ¿Qué signos se verán más afectados, Walter? No, no, imagínate que te preguntemos eso. No. Ya entres en un observatorio con esa pregunta. Claro, imagínate. Hacer el tuyo, exactamente, afectado. Yo tengo una más de tu palo. ¿Exactamente qué vamos a ver? A ver, describime lo que vamos a ver y a qué hora, porque entiendo que es en minutitos, nada más. Sí, van a comenzar a las 21 aproximadamente, 21 y 41, es el horario en que más o menos se estima en que Luna empieza a ingresar a la primer sombra que proyecta la Tierra. Tierra proyecta dos sombras, una llamada penumbra y la segunda llamada umbra. La penumbra es más leve, más tenue, entonces lo que vamos a percibir de la Luna mientras transcurran los minutos es que en vez de estar tan brillante como ahora, va a estar un poco menos brillante. Como con un melo. No va a cambiar su color, si uno va a creer, cambia el color. Claro. Los invito a aquellas personas que aún todavía no han visto la Luna, que vean la Luna ahora, que tomen imágenes de la Luna con su celular, con lo que gusten, y luego dentro de media ahora vuelvan a tomar los 45 minutos, que vuelvan a tomar la imagen y la observen, y realmente, y realmente el cambio es significativo. O sea, estamos hablando de una tenuosidad en el brillo. Y por supuesto, lo más interesante va a estar un poco más avanzado, ¿no es cierto? Más avanzada la noche, en la cual ya vamos a empezar a ver en el margen inferior izquierdo de la Luna, cómo comienza a oscurecerse, que eso es cuando se está acercando la Luna directamente al cono de sombra de la Tierra, propiamente dicho, llamado Umbra, que habíamos dicho al principio. Excelente, Walter. Me encanta, me encanta. La verdad que es como dice Walter, es un efecto romántico también esto, ¿no? Es triste como que la Luna siempre trae sus cosas. Entonces, ustedes están en un lugar ahí, porque vos estás en el Chayado, o sea, si no están ubicados allí, no sé en qué parte específicamente. Sí, en el Chayado. Exactamente. Sí, claro, trae toda la comunicación. Esto es, tiene todo, esto sería María Auxiliadora, el barrio, el barrio es, perdón, el barrio es el barrio Raíz, Raíz 2. Sí. Ustedes saben que les quería consultar también a Walter, y seguramente a veces en casa y a ustedes, chicos ahí en el estudio, les ha pasado que cada vez que hay un fenómeno de características, está nublado o no se puede ver. Ahora hay sondas en altura, por ejemplo, y la imagen es un poco difusa. Yo le preguntaba recién a Walter, ¿por qué se ve con ese halo de, tiene un poco amarillo, un poco rojo, azul? Bien, justamente los colores, los colores que podemos ver alrededor de la Luna se deben ni más ni menos a cristales. Entendamos que cuando alto estemos, no hay, o sea, empieza a descartarse los gases. No hay gases si no hay cristales. Partículas muy diminutas que justamente pueden flotar a esa altura y bueno, cuando pasa la luz, lo que hace es refractar sobre ellas. Entonces produce ese efecto. Cuando más densidad haya de cristales, eso es lo que vemos comúnmente. Uy, mirá la aureola que tiene la Luna que es en forma de arcoíris. Bueno, porque predominan gran cantidad de cristales. En vez de haber un cristal que está tanto en espacio, están más pegados unos respecto al otro. Así que bueno, eso es breve justamente esa aureola, ¿no es cierto? Cuando tenemos aureola o no tenemos aureola. Para finalizar, miren, les quiero mostrar con qué está transmitiendo en este momento Walter. Sí. Que me cuentes brevemente de qué se trata. Bien, esto es un telescopio, es un telescopio de última generación. Qué bueno. Lo que me permite a mí es poder transmitir en vivo la señal de la Luna a todo el público y por a través ya sea de las redes, de donde sea, captura la imagen, porque esto está todo incorporado. Esto tiene cámaras, tiene filtros, tiene adaptadores. Si le mostraras el celular, por ejemplo, verían lo mismo que están viendo ustedes exactamente en este preciso momento. Y se ve con muchísimos detalles, porque al ser un telescopio tiene aumento. Toda la imagen de la señal ocupa la Luna. Así que, y tenemos la posibilidad de hacer zoom, aparte de si no sea. Entonces se puede ver o apreciar el momento en cuando va a empezar a atenuarse una parte de la cara de la Luna con mayores detalles. Me encantó. Bueno, si quieren enseguida volvamos cuando estemos en esa sombra, como bien decía recién Walter, y ahí podemos mostrarles cómo cambia, porque ahora está bien brillante la Luna. Y enseguida vamos a ver esa sombra. Ay, me encanta, Sofi, volvemos con el eclipse con Walter. Bueno, enseguida si quieren, si tenemos tiempo, lo hacemos. Sí, me encantó. Muchas gracias. Sí, hacemos la ruta del eclipse, exactamente, el camino del eclipse. Gracias, Walter. Estás en el 7.